Hoy declaro con fuerza que tú eres mi rey, mi escudo, mi aliento, de nada temeré. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sabrina Argañaras y nos encontramos aquí con Elaine compartiendo muchas novedades sobre mi ministerio. Te esperamos. Te esperamos, como dice Sabrina, el martes a las 8, un tiempo inolvidable. Nos vemos. ¡Gracias!